Hola, ¿cómo están ustedes? A toda la comunidad de Santo Tomás, muy bienvenidas, muy bienvenidas a la práctica del día de hoy. Namasté. Vamos a comenzar como siempre conectándonos con nuestra respiración, con este Pranayama, ¿cierto? Seguimos practicando Uyay y Pranayama, esta respiración que escuchamos internamente. Vamos a observar cómo ingresa el aire por nuestra cavidad nasal, cómo pasa por nuestra cavidad vocal y se dirige hacia nuestro abdomen, ¿cierto? Desde aquí nosotros tenemos que activar la zona baja del abdomen para que la zona superior infle un poco más la cavidad, ¿cierto? pulmonar y nos permita abarcar un poco más con esa capacidad pulmonar. Vamos a escuchar internamente ese sonido, tratando de apretar un poquito la garganta, entre comillas, que es la glotis, que se contrae un poquito para retener el paso del aire y así poder escuchar. Vamos a llevar los dorso de las manos sobre las rodillas en la postura en que estés cómodo, cómoda, si ya estás con los cultos bien apoyados. Observa tu espalda hacia arriba, junta las yemas de tus dedos índices y tu dedo pulgar. Observa cómo pasa la energía a través de tus dedos hacia el resto de tu cuerpo por tu tolerante son sanguíneos y escucha esa respiración. Mantén la mirada fija en un punto o los ojitos cerrados como a ti te acomoden, pero que el aire pase lento, profundo y continuo, sin hacer detenciones de aire. Observa tus hombros hasta hacia abajo, trece con tu columna hacia arriba, descenso. Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Inhalamos! ¡Exhalamos! ¡Inhalamos! ¡A tu propio ritmo! ¡Exhalamos! ¡Una vez más! ¡Inhalamos! 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 ¡Activa los glúteos! ¡Inhalamos! ¡No trabajamos siempre los músculos de la zona lumbar! ¡Inhala arriba! ¡Por eso que entramos, ¿cierto? ¡Con estas posturas! ¡Hombros hacia atrás! ¡Inhala arriba! ¡Exhala! ¡Inhala! ¡Junta los homóplatos! ¡Inhala! ¡Baja los brazos! ¡Mantén activos los músculos! ¡Levántalos! ¡Ahora al costado de tus orejas! ¡Inhalando! ¡Y ahora bajarás! ¡Flexiona la rodilla! ¡Majando los glúteos hacia atrás! ¡Como si quisieras sentarte en una silla! ¡Ahora llega la pétis en retrovisión hacia el frente! ¡Que no se te vayan los glúteos hacia atrás! ¡Y trata de que la rodilla no pase la punta del pie! ¡Si puedes subir los brazos! ¡Un poco más arriba! ¡Al costado de las orejas! ¡Inhala! ¡Si te quedan al frente! ¡Mantén ahí! ¡Exhala! ¡Extendiendo! ¡Y ahora vamos un poco más rápido! ¡Inhala bajando! ¡Exhala! ¡Extendiendo! ¡Mantén la pétis hacia el frente! ¡Inhalamos! ¡Lleva la pétis al frente! ¡Apriétala! ¡Tomen! ¡Exhalamos! ¡Arriba! ¡Que la cabeza tampoco se te vaya hacia abajo! ¡El pecho muy adelante! ¡El pecho se tiene que abrir hacia atrás! ¡Inhala! ¡Lleva la pétis hacia el frente! ¡Contrae los glúteos! ¡Exhala! ¡Una más! ¡Es como si quisiéramos hacer sentadillas! ¿Cierto? ¡Se llama Utkatasana! ¡Esa postura! ¡Inhalamos! ¡Y exhalamos! ¡Volviendo! ¡Ahora sí vamos a armar entonces como corresponde! Utkatasana ¡Vamos a observar que los pies estén alineados! ¡Separados al ancho de las caderas! ¡O un poquito más juntos como aquí te acomode! ¡Ya hombros hacia atrás! ¡Activamos los glúteos! ¡Activa los muslos! ¡Mantenemos la pelvis hacia el frente en retroversión! ¡Insisto que no se me vayan los glúteos! ¡Hacia atrás! ¡La espalda está totalmente recta! ¡Plantamos los brazos al costado de las orejas inhalando! ¡Bajamos los trapecios hacia los glúteos! ¡Que no se me suben los hombros! ¡Hacia las orejas! ¡Y si me molesta un poco! ¡O si no me puedo extender totalmente y me quedan un poco al frente! ¡Mantenme un poco al frente! ¡Pero hago mi mayor esfuerzo! ¡Tomo aire! ¡Exhalo y flexiono las rodillas! ¡Trato de alcanzar una silla atrás! ¡Se me va a ir el pecho un poco al frente! ¡Pero yo lo trato de levantar! ¡Y abrir tratando de juntar los homópatos! ¡Ahora apretan los glúteos para que se vayan en retroversión hacia adelante! ¡Que no se me quieran escapar los cichones hacia atrás! ¡Ahora sí los cichones deben tratar de llegar al suelo! ¡De mirar al suelo! ¡Hombros hacia atrás! ¡Mantengo los cuadros y se activa la respiración profunda! ¡Sin retener el aire! ¡Porque tendemos a hacer eso! ¡Sobre todo en posturas de fuerza! ¡Esta postura se llama postura de poder! ¡Y vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Inhalar! ¡Exhalamos desarmando! ¡Y observamos sentadas en la postura de la montaña! ¡Mantengo los glúteos activos y la pelvis neutra! ¡Hombros hacia atrás! 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 atrás. Activo el cuádriceps, activo los cistiones hacia el cielo. Inhala, exhala, desarmando y vamos a pasar la pierna derecha al frente. Inhalamos, exhalamos, damos un impulso, extiendo, flexiono y subo, inhalamos. Exhalo, desarmando. Vamos con la otra pierna atrás, hombros hacia atrás, desde la montaña, desde Tadasana. Activo la zona central. Cresco hacia arriba, inhalo, exhalo, bajamos con las rodillas, flexionadas, manos hacia el suelo, pierna derecha, izquierda atrás, perdón, pierna derecha atrás, ahonga y pasamos nuevamente la pierna izquierda al frente. Inhalamos, recuerde que si no le pasa se la toma y exhalamos extendiendo. Flexiono y subo, inhalando un catasana de sal. Una mas a cada lado, hombros hacia atrás, estén volados. Mantengo activa la zona central, ¿cierto? Mantengo activa la zona baja del abdomen, la cavidad pulmonar, tratando de ocupar toda nuestra cavidad pulmonar. Hombros hacia atrás, bajo en un platásano, inhalo abre el pecho, exhalo bajando las manos al suelo pie derecho atrás pie izquierdo atrás, tome aire talones atrás volvemos, pie derecho al frente, inhalo si no alcanza a pasar, entonces se lo toma, exhalo extiendo, flexiono subo inhalando una más y nos vamos con la izquierda hombros hacia atrás inhalo exhalo bajo las manos pie izquierdo atrás pie derecho atrás abu, acerque extienda, cierto, los codos y acerque el pecho al suelo y pasamos el pie izquierdo al frente y aquí nos quedamos la mantita ahora para las personas que no tienen su colchoneta la doblan ahí para que les quede un poco en este caso en este caso ahí podía bajo la cadera y voy a llevar la mano derecha fuera de la pierna izquierda voy a llevar la mano izquierda detrás del cuerpo el dorso de la mano izquierda detrás de la espalda y voy a tratar de juntar los homópatos atrás tratando de presionar con la mano derecha para ir a esa torsión llevo la mirada hacia atrás abre el pecho inhalo y exhalo trato de que resista el hombro izquierdo atrás que no se me venga al frente para que la espalda esté recta 3 2 1 inhalo exhalo voy a pasar lentamente la pierna izquierda atrás sobre la mantita y paso la derecha al frente observo que la pierna esté en 90 grados llevo la punta del pie al suelo que la cadera esté alineada el tronco recto hombros hacia atrás y abajo llevo la mano izquierda por fuera del muslo derecho mantengo el tronco insisto recto y presiono para girar el tronco la mirada hacia atrás junto los homópatos mantengo activo los muslos eso pasa porque no está activo activo entonces giramos el tronco y llevo la mano derecha por detrás de la espalda ahora tratando de juntar los homópatos resista con el hombro derecho atrás active los muslos desanimados dos uno inhalamos exhalamos desanimando bajamos la rodilla derecha al suelo apoya los empeines y descansa acercando el abdomen al muslo baja del frente al suelo y lleva los brazos hacia atrás inhala y exhala por unos segundos observa el trabajo sobre los muslos y desanimados y desanimados vemos las ants siguimos cambiamos y voy a acomodar un momentito porque da un problema y queda muy alta ahí voy a ubicar las rodillas justo bajo el ángulo de las caderas las manos bajo los hombros voy a observar que la espalda no se me vaya curva hacia abajo ni hacia arriba ya voy a mantenerla lo más recta que yo pueda con una mesita el abdomen activo tampoco que me cuelgue hacia el suelo y voy a llevar la pierna derecha hacia atrás los pies están al ancho de las caderas la pierna derecha va a ir atrás recta ya a la altura del glúteo no que me pase más arriba vamos a mantener recto y si quiero activar un poco más voy a llevar el pie en flexión voy a alejar el hombro derecho de la oveja voy a inhalar y voy a exhalar manteniendo el peso solo sobre la palma derecha bien activos esos dedos bien abiertos y voy a levantar la mano izquierda y voy a levantar la oveja con la palma hacia adentro los dedos están activos observo que la pierna derecha en este caso esté lo más extendida y activa mantenga la inhalación y exhalación profunda recuerda que inhalar puedes mantener a tu propio ritmo desarmar el tiempo que quieres mantener esas respiraciones profundas y continuas así y vamos a ir hacia el otro lado vamos a levantar ahora la pierna izquierda atrás recta atrás vamos a observar que las caderas estén en línea empuja ahora alejando el hombro izquierdo de la oveja izquierda y levantamos el brazo derecho al costado de la oveja observa la respiración hacia el abdomen que no se caiga la guatita hacia el suelo mantén cierto este es un equilibrio inhalación y exhalación profunda inhala exhala desarmando hombros hacia atrás toma aire y flexiona para bajar el pecho al suelo muy suave mantén la mateta si quieres bajo las caderas ahí para que no te moleste el suelo y vamos a armar una cobra vamos a mantener las manos al costado del pecho los glúteos activos los empeines alineados vamos a crecer inhalando hacia arriba contrae los glúteos y exhalando abajo inhala arriba abre el pecho y exhala abajo dos más inhala arriba crezca los glúteos abre el pecho siente su tóso la lumbar exhala abajo una más inhala arriba hasta donde tú llegues los glúteos activos es importante exhala abajo vamos a partir primero en media cobra vamos a llevar los codos justo bajo los hombros hombros hacia atrás los codos están al ancho de los hombros también y las palmas apoyadas activas dedos activos activa los glúteos y se apoya la zona térmica sobre el suelo inhalamos exhalamos y tratamos y tratamos de abrir el pecho un poco más observa tu respiración siempre tener el aire inhala inhala ya se activan ahí los glúteos y trices lleva las manos un poco más atrás si quieres un poco entre el hombro y el pecho lleva los codos cerca de tu cuerpo y crecemos hacia arriba dependiendo de tu flexibilidad los codos se mantienen cerca de la barrilla costal que no se vayan hacia afuera los glúteos se mantienen activos y las manos bien apoyaditas se juntan los homópatos y los trapecios tiran a los glúteos abre tu pecho tira el esternón hacia el frente y arriba hombros hacia atrás inhala exhala vuelve lentamente a cuatro puntos acomódate sobre la mantita y junta la punta de los pies observa tu zona lumbar en balasana trata de ir más atrás impulsate un poco más atrás apoya tu frente desplaza con manos hacia adelante aleja los hombros de la oreja siente el trabajo de la cobra y el relajo de balasana sin abandonar este momento presente salmón salmón Vamos desde aquí a observar el costado de nuestro cuerpo Mantenemos las rodillas sobre las mantitas separadas Y la punta de los pies o sobre el mar Lo más que puedan, cierto, que queden dentro del mar Vamos a mantener esta postura hacia el frente Y vamos a sacar la mano derecha fuera del mar, diagonal hacia afuera Vamos a llevar la mano izquierda sobre la mano derecha Acompañando el movimiento con todo el cuerpo Incluyendo la cabeza Llevándolo por ti lo más atrás que pueda Tratando de que eso tiene que quedar bien, bien apoyadito atrás Y tratando de que el tronco esté recto, cierto El pecho se enfrenta al muslo o al suelo en este caso Y se estira todo el costado del cuerpo Todo el costado izquierdo en este caso Inhalamos, exhalamos profundamente Los empeines también se trabajan aquí, se estiran así que Los vas a sentir, trata de concentrarte en tu respiración Pasamos, pasamos por el centro Y vamos hacia el otro lado Llevamos la mano izquierda hacia afuera Y la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda Mantén los codos extendidos Acerca el pecho recto al muslo Enfrenta tu pecho al suelo Junta los homócratos atrás Que no se te vayan los hombros adelante Inhala y exhala Cambiamos Con el otro lado nuevamente Juntamos las rodillas Y vamos ahora a trabajar nuestra fuerza Cierto, general Vamos a llevar nuevamente las manos bajo los hombros Y vamos a llevar las piernas extendidas atrás Vamos a tratar de hacer un ejercicio Levantando el brazo derecho al frente Tratando de quedar en tres puntos En la mano izquierda Y en ambos pies atrás Tratando de que no se nos caiga El abdomen hacia el suelo O de que no suba la cadera Si no tiene la fuerza necesaria Si es su primera vez O si incluso simplemente no se siente cómodo No lo haga Inhalamos levantando El brazo al frente Exhalamos bajando Al otro lado inhalamos Mantén la plancha Si no está haciendo el ejercicio La inhalación y exhalación profunda Inhalo Exhalo bajando al otro lado Una vez más si puede Siempre tratando de observar Estos son ejercicios porque hemos avanzado Cierto, es la práctica La clase pasada La clase pasada igual hicimos Plancha Exhalamos Obnos hacia atrás Baje las rodillas al suelo Observamos nuevamente atrás Embalazana Apoya la frente Guiña los brazos hacia atrás Vamos al frente Última Un lado nunca Para pasar las piernas Adelante Flexiona Vamos A terminar con una postura de pie Luego vamos a ir A la relajación Vamos a mantener Los pies al ancho de las caderas Observando que estén alineados Vamos a hacer una variante El sasana De postura del árbol De equilibrio también Como hicimos en el suelo Vamos a mantener la mirada Fija en un punto al frente ¿Ya? Esa mirada En un punto que ojalá no sea movible Ya si están practicando con alguien No se pongan frente a esa persona ¿Ya? Entonces vamos a sentir Todo el peso del cuerpo Sobre la planta del pie derecho Vamos a activar la columna hacia arriba La coronilla hacia arriba Alineamos los hombros y las caderas Y vamos a tratar de levantar el peso del cuerpo Sobre la planta del pie derecho Si puede va a pasar El tobillo Izquierdo Sobre O por delante de la rodilla derecha ¿Ya? Si no alcanza y pierde mucho el equilibrio Va a mantener la punta del pie izquierdo en el suelo Sobre la puntita Y va a mantener la rodilla hacia afuera Manteniendo los glúteos hacia el frente Activos ¿Cierto? La zona Toda esta zona baja Y vamos a llevar las palmas frente al pecho Mantenemos los hombros alejados de las orejas La mirada en ese punto fijo Si la rodilla se le cierra Trate de llevarla hacia afuera Pero si pierde el equilibrio Tratamos de mantenerlo El tiempo que pueda Mantenga la inhalación y exhalación profunda 3 2 1 Cambiamos Levantamos el peso del cuerpo Balanceamos para sentir el efecto Y cambiamos hacia el otro lado Sepamos que el pie izquierdo esté alineado Sienta todo el peso sobre la planta del pie Vamos a flexionar la rodilla derecha Manteniendo activos los glúteos y las caderas alineadas La mirada fija en los puntos Abre la rodilla Y si no puede, insisto Apoya la puntita del pie Y mantenga abierta ¿Cierto? La pelvis nuestra hacia el frente Mantenemos Las palmas frente al corazón En el planta del glúte Pogamos los alejados de las orejas Inhalamos Exhalamos De exhalamos Nos vamos a recostar entonces Vamos a ir Hacia atrás en la colchoneta Donde estén Levantamos los brazos Y el peso del cuerpo Sobre la punta del pie Inhalamos Exhalamos Bajando Sin que baje El talón al suelo Con mucho cuidado Apoyamos Y pasamos las piernas Hacia el frente Tomo aire ¿Cierto? Me cuesta mucho abajo De lado nomás Ya solamente aquí Le ponemos trabajo A la zona abdominal ¿Cierto? Baje vértebra por vértebra Vamos a observar El trabajo sobre nuestro cuerpo Después de esta práctica ¿Cierto? En Savasana Observamos Nuestra recreación Prestamos atención En este momento presente Como toda la clase Aquí Se vamos desde nuestro rostro Bajamos por nuestro cuello Nuestra espalda Hacia nuestros pies Haciendo un barrido Relajando todas nuestras células Nuestros músculos Hasta nuestra piel Recordamos que siempre al terminar Debemos descansar unos segundos En Savasana Para observar Y asimilar Los efectos de la práctica Puedes mantenerte el tiempo que quieras Abrigarte Incluso después de un rato Para volver Cuando te sientas cómodo Cómoda Hacia un costado Y yo por mi parte entonces Me despido Ha sido un placer Nos vemos en una próxima oportunidad A toda mi querida comunidad Luciniana Muchas gracias por estar conmigo Namasté Gracias por ver el video